La Palma ha acogido una jornada en la que distintas administraciones han explicado las nuevas ayudas para ayuntamientos, emprendedores, autónomos, empresarios y asociaciones de la comarca. Se pone en valor esa información y esa formación tendente a las distintas ayudas que todos los empresarios, que todos los emprendedores pueden tener desde Abercón, Cade, y también se va a dar una información de la ley de autónomos, una ley que el Estado ha aprobado y que es una de las leyes también más ambiciosas en materia de ayuda a los emprendedores y de ayuda a los autónomos y a las pymes. Así, desde el Grupo de Desarrollo Rural del Condado de Huelva, Abercón, informaron que sus líneas de ayudas tenían el objetivo de fomentar la diversificación y el crecimiento económico con criterios de igualdad de oportunidades, de sostenibilidad y de innovación. Igualmente, otro de los objetivos es aumentar la calidad de vida de los habitantes a través de la mejora de las infraestructuras y los servicios, de la valoración de los productos asociados a la identidad comarcal, entre otros. El apoyo a la creación, modernización y ampliación de pymes es otra de las líneas de ayudas. Esta información es relevante para el desarrollo futuro de las empresas y es importante que estemos enterados. No importa que la información de aquí nos quede en muchas dudas, entiendo que en Abercón y en la Comunidad del Condado y el personal que está al frente de él os facilitarán toda la información complementaria para lo que de aquí entrezaquéis en principio. Desde la agencia IDEA se dio a conocer las nuevas medidas de apoyo a los autónomos y sus nuevas deducciones fiscales, así como el programa de subvenciones para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía durante el periodo 2017-2020. Nos va a hacer un interesante desarrollo sobre cuáles son las medidas que la Junta de Andalucía pone a disposición de todos los empresarios y de los emprendedores en relación a la modernización empresarial. Por su parte, el Ayuntamiento de La Palma también explicó las distintas ayudas que ofrece. Como Ayuntamiento vamos a explicar el plan de empleo local que se saldrá convocado el próximo día 1 de abril, que también es un plan que llevamos ejercitándolo desde el año 2013 y que viene a complementar todas estas líneas de subvenciones. Y como último explicaremos también la ley de autónomos del Estado, así que creo que es una puerta, una ventana, mejor dicho, que vamos a abrir a todas las Administraciones y esperamos que muchos de los que estáis aquí, a ser posible todo, pues si no de una Administración o de otra, podamos conseguir el máximo número de ayudas posible para desarrollar vuestra actividad. Nosotros estamos dispuestos como Ayuntamiento a ayudar a tramitar todas las necesidades y también todas las incógnitas que puedan generarse en torno a cualquier línea de financiación. El alcalde destacó además que gracias a la Mancomunidad del Condado, La Palma cuenta con las oficinas de Andalucía Orienta. De esta manera, a través de una subvención de la Junta de Andalucía, tenemos la suerte de informar a muchísimas personas, a muchísimos emprendedores y a muchísimos empresarios en torno a este tipo de líneas de financiación. Y también que La Palma se convierte de esta manera también en un referente en el Condado de cara a ayudar a los que lo necesitan. Manuel García Félix deseó que esta jornada sirviera para que los empresarios y emprendedores puedan acogerse a las distintas líneas de financiación y ayudas. Sea así también generadora de empleo y que toda la comarca del Condado Unida apueste por el desarrollo de la provincia. Esa sinergia de pueblos del Condado, que Mancomunidad de Desarrollo lidera, tiene que existir. Tiene que existir para que esa fusión y esa unión de fuerzas genere esa sinergia, ese crecimiento y ese referente que tiene que ser el Condado en el sistema productivo, en los centros productivos de la provincia de Huelva.